Sí, esto es así, se está haciendo este trabajo desde hace principio de año, por pedido de acá del municipio y de las empresas de transporte de pasajeros de acá que están habilitadas en la dirección de transporte de Jujuy. ¿Estos vehículos de qué, de dónde provienen? Y estos vehículos provienen de Salta, de Jujuy, de Humahuaca, de todas las localidades, y en su gran parte son vehículos que no están habilitados para el transporte pasajero interjurisicional. Ahora se han secuestrado los vehículos, ¿cuál se nos pasa a seguir? Sí, se realizan las demoras preventivas, no son secuestros, son demoras preventivas por el servicio, en la cual tienen después que irse, dirigirse a la dirección de transporte de Jujuy en la terminal, planta alta, a solucionar el problema del tema del acta y la demora. ¿Hay alguna infracción, alguna multa? Sí, eso lo tipifica ya el director, o sea, depende si el tipo es reincidente, las personas reincidentes, si el vehículo ya estuvo, tiene antecedentes, o el chofer tiene antecedentes porque a veces cambian de vehículo, depende de eso la tipificación de las actas. ¿Tienen los papeles al día, están en regla? Los papeles los tienen, o sea, lo que le faltan son las habilitaciones para el transporte pasajero. ¿Cuáles serían las consecuencias, digamos, si ofrecen llevar gente a distintos puntos de la provincia, incluso a otras provincias, si no están habilitados? Claro, las consecuencias serían que al momento de un siniestro o de un accidente, el pasajero no está protegido porque los seguros no le cubren al no estar habilitados. Entonces, los pasajeros quedan totalmente desprotegidos al momento de un accidente y no tienen cómo subsanar el tema de los gastos que te influyen en un accidente en un vehículo. ¿Cuál sería la recomendación? Y que traten de tomar vehículos que estén habilitados, aunque sea y le pidan las habilitaciones municipales, las habilitaciones de transporte, para ver si tienen, porque muchas veces son autos que son, o son alquilados o son vehículos de terceros que no tienen nada que ver con el transporte pasajero. O sea, un poco más barato a veces le cobran, por ahí más barato te sale más caro. Así que tienen que tratar de ver que sean vehículos habilitados. ¿Se va a hacer con este tipo de controles operativos? Sí, se hace conjuntamente con la policía, con la municipalidad de acá de La Quiaca. Se está haciendo continuamente este tipo de controles debido a la gran cantidad de autos que hay.